Y bueno amigos, porque tú lo pediste, ya estamos en Bebeloops, claro que sí, la mejor ropa para los bebés. Ubícate bien, la cuarta cuadra de Calmel del Solar, simplemente a media cuadrita, en Pasaje San Fernando, entre Pasaje Santa Isabel. Así de fácil, ven y acompáñanos a ver este recorrido total con las mejores prendas de calidad a un precio accesible. Y bueno, aquí en Bebeloops ya nos recibe Jenny del Castillo, que nos va a contar absolutamente todo lo que tenemos aquí en la tienda. Jenny, ¿cómo estás? Bien, estamos bien. Felices por tu bienvenida. Gracias Jenny, tú no estás aquí en nuestra tienda Bebeloops, en donde vas a observar lindos, hermosos trajes, hermosos vestidos para niños, para niñas. Para los más pequeñitos, la casa. Jenny, también es importante el resaltar la calidad de los productos, ¿correcto? Sí, es que bueno, como tú ves, todas estas prendas son de algodón pima, 100% algodón pima. Tenemos de todo, señores y señores, desde los 0 años hasta los 10 años. Tenemos los jumpers, tenemos los politos también, me encantan porque mira, lo más importante es, señores, la calidad. Y Bebeloops te trae la calidad total, teniendo pues definitivamente el algodón, como tú bien lo has dicho, para esa pielecita de nuestro bebé que es súper delicada. Son todas hipo-alergénicas, también todas las prenditas y en nuestros pan, quizás tenemos también todas las menas. Tenemos también los zapatitos que me encantan porque le puedes poner los decorativos, ¿correcto? Sí, podemos cambiarlas, este, según el conjunto que los usamos. Claro. Para variar los vestidos. Simplemente le colocamos la vincheta o también puede ser, no sé, se te ocurre y está medio atigrada. Claro. Y le pones ahí, tenemos variedad total. Señores, aquí en Bebeloops. Jenny, Dios mío, mira las monadas que tenemos. Los rompers para mujercitas, tenemos en variedad de colores, con diferentes diseños, tenemos también en colores enteros, tenemos en rojo, en negro, en verde. Con los bobos también, para muchas personas que les encanta, Dios mío, mira este color, súper veraniego, ahora para el verano. También para los hombrecitos, este. Para el varoncito. También tenemos acá con los dinosaurios, que nos encantan los niños. Y todo es material hipoalergénico, no se olviden corazones. Esto realmente es importante. Ahí está Jennifer y mira, definitivamente para las nenas hay más monadas. Sí, estos son los vestidos, como Prince. Dios. Y los puedes combinar también con los panties, también que son hipoalergénicas. Ah, te tenemos también. Y en diversidad, pues ya. Y en diversidad de colores, para que puedas variar con todos los vestidos que tenemos dentro de nuestra tienda. Dios. Los hermosos turbantes, Jenny, mira. Azul con blu. Qué hermoso. Para que se puedan colocar en la cabecita sus turbantes, nuestras nenas bellas. Y como siempre, la calidad y el tratamiento que simplemente puedan tener. También tenemos lo que es entre las rebajas de 3x2, tenemos las bufandas. Aparte de bufandas, también tenemos acá unos babelitos. Los baberos, que pueden ayudar, pues para los nenes que no se ensucien la ropita. Y también puedes tenerlo, pues también. Y también con un decorativo. Uy no, Dios. Tenemos de todo en realidad. Y lo más importante, ahí están las colchetas que me encantan, los diseños. Mira. Es súper aplicadora, como ves. Mira, qué rica, suavecísima. De un material súper maravilloso. Tenemos diversos diseños. Solamente aquí en BB2. Ya lo sabes. Mira estos hermosos vestidos que tiene para que la nena se vea bellísima corazón. Simplemente en ese evento especial. Y tú te pones una casaca, igual que esta, y ya estás en combinación. Y también con los panties, con las bichetas, con los turbantes, con todo en realidad. Y no se olviden de venir aquí a BB2, que por supuesto está ubicada a la altura de la cuarta cuadra de Calmel del Solar, a media cuadrita en San Fernando y Pasaje Santa Isabel. En la misma esquinita estamos. ¿De qué hora a qué hora? Estamos desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y por supuesto, ingresa también al fanpage y puedes visitar todas las prendas que te puedes llevar para que te beba o te bebe. Ya lo sabes.